Hola a todos bienvenidos a este canal y por supuesto este vídeo que es el inicio de muchos vídeos que tengo programado hacer con respecto a esta asignatura que es el cálculo integral y bueno pues hablando un poco acerca del cálculo integral buscando la comprensión del significado de la integral se propone un tratamiento que comience por lo concreto y pase luego al abstracto así se sugiere que la integral definida pues estudie antes de la integral indefinida es por ello que vamos a abordar en el tema 1 el teorema fundamental del cálculo donde incluiremos la notación sumatoria para que pues vayan conociendo un poquito más y pues la manejen en la representación de sumas de Riemann la función primitiva también perteneciente al tema 1 se define junto con el teorema fundamental del cálculo por estar íntimamente ligados las integrales impropias también abordadas durante el tema 1 se ubican aquí precisamente por ser un caso de integral definida para aprovechar precisamente el contexto una vez que hayamos abordado este tema 1 bueno pues pasaremos a otros temas un poquito más digamos avanzados donde hablaremos de la integral indefinida y los métodos de integración para tener más herramientas en la construcción de la antiderivada necesaria para aplicar el teorema fundamental vamos a estudiar un poquito también acerca de las aplicaciones que tiene la la integral dentro de muchos campos de la ingeniería entonces en este tema 1 precisamente que es el teorema fundamental del cálculo vamos a hablar de de muchos aspectos necesarios que son bases para poder comprender precisamente lo que es la integral y más adelante ustedes excepto utilizar cualquier herramienta que aquí se presente y puedan aplicar y resolver dentro del teorema fundamental del cálculo que es el tema 1 entonces estaremos aprendiendo diversas bases que vamos a aplicar más adelante antes de continuar bueno pues me atrevo a solicitarles que le den like al video que lo compartan y por supuesto que se suscriban al canal donde vamos a estar trabajando para que existan más videos vamos a crear más videos de cálculo integral con ejercicios y prácticas y bueno pues suscríbanse entonces el teorema fundamental del cálculo consiste en la afirmación de que la derivación e integración de una función son operaciones inversas esto significa que toda función continua integrable verifica que la integral de su derivada es igual a ella misma es por esta razón que una integral lleva al final la expresión de x haciendo referencia a la derivada si entonces vemos aquí este es el símbolo de la integral vamos a ver más adelantito cuáles son sus orígenes de este de este signo f de x que es en sí mismo la función que vamos a integrar y de x que es el diferencial de x si y esto es igual a la hora de hacer la integración la función que es la antiderivada precisamente de la función más una constante de integración si esto es digamos que base para comprender precisamente que significa esto cuando yo derivo una función si obtengo esta que es f de x diferencial x ok a ver si si puedo mostrarlo de otra forma miren cuando ustedes derivan por ejemplo tienen la derivada de x en de y perdón al revés de y en de x cuando ustedes derivan hacen de y sobre x a f de x igual a f prima de x si de y en de x es igual a la derivada de x si yo despejo este de x o más bien el de y tendría yo de y igual a f de x voy a omitir ponerle el el apóstrofo si tengo de y igual a f de x en de x ok este diferencial y a la hora de integrar si es precisamente lo que obtengo integral de f de x diferencial x obtengo forzosamente el diferencial y que es la función original es decir cuando yo esta derivada la integro obtengo la función antes de ser derivada más adelante vamos a ver de dónde sale esa constante de integración o por qué se tiene que poner esa constante de integración pero básicamente es lo que lo que representa precisamente ese esta antiderivada si pero si es importante que lo vayamos conociendo que lo vayamos aplicando ya que bueno pues en temas posteriores el diferencial x de x que que está allí se van a dar cuenta que tiene personalidad propia y por qué digo que personalidad propia bueno pues porque va a ser necesario aplicarlo en diferentes contextos sobre todo en los métodos de integración como el cambio de variable sustitución etcétera el teorema es fundamental porque hasta entonces hasta las fechas el cálculo aproximado de áreas que es básicamente utilizando integrales en el que se venía trabajando desde arquímedes era una rama de las matemáticas que se seguía por separado al cálculo diferencial y el cálculo diferencial bueno pues lo venían desarrollando Isaac Newton Isaac Borough y Goethe-Bren Leibniz en el siglo XVIII principalmente ideólogar a conceptos como el de las derivadas las integrales eran investigadas como formas de estudiar áreas y volúmenes hasta que en este punto de la historia ambas ramas convergen al demostrarse que el estudio del área bajo una función estaba íntimamente vinculado al cálculo diferencial resultando la integración la operación inversa a la derivación y es precisamente cuando se dan cuenta de este de este contexto que convergen las dos ramas originalmente la integral se concibió como una suma infinita después en este caso Riemann lo formalizó correctamente como el límite de una sucesión de sumas de todas maneras no faltan libros de matemáticas un tanto formalistas que no sin razón expresan la integral de una función f sencillamente como y colocan el signo de la integral y la f y esto es perfectamente correcto pero sigamos aclarando porque es más frecuente escribir esto como integral de f de x diferencial x si pensamos en una función pongamos continua por simplificar entonces se puede aproximar el área bajo la curva o integral definida mediante rectángulos por ejemplo y tendríamos algo así aquí tenemos esta línea gruesa que es precisamente la representación de la función y en la parte inferior vemos varios rectángulos y estos rectángulos es más fácil obtener el área de un rectángulo que de una forma así en forma de curva cuál es el área de un rectángulo bueno pues base por altura entonces es más fácil que yo obtenga base por altura de cada uno de estos rectángulos sume las áreas que yo obtenga de aquí y obtenga un área aproximada de esta superficie que tenemos aquí estos rectángulos verdes pues es digamos que una un valor menor al área mientras que los rectángulos amarillos es un área mayor precisamente a la que se tiene acá podemos aproximar esta integral de la curva utilizando esta formulita que está aquí nos dice que la integral que va de 0 a 1 de la función f de x diferencial x es aproximado a la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x y por delta x y aquí está precisamente lo que les decía f de x y se refiere a la altura que tiene por ejemplo este rectángulo desde y igual a 0 hasta el valor de la función es la altura mientras que delta x delta x se refiere a la diferencia o la distancia que hay de este punto a este punto si podríamos decir que esta es la base y esta es la altura entonces al hacer la sumatoria les vuelvo a repetir de los productos de base y altura de cada uno de los rectángulos la podemos definir también de esta otra forma f de x 1 por delta x más o menos diríamos que x 1 sería este más f de x 2 por delta x y podríamos decir que x 2 es este segundo rectángulo más f de x 3 por delta x y así sucesivamente hasta f de x n por delta x si asumiendo que delta x o que la base de todos los rectángulos es exactamente la misma así esta fórmula que tenemos aquí que ya vimos en la diapositiva anterior donde f de x y es la altura del rectángulo yésimo y delta x es la base de cualquiera de los rectángulos si una función es integrable en el sentido de Riemann la aproximación anterior se convertirá en una igualdad es decir esto que tenemos aquí la integral de 0 a 1 de f de x diferencial x es lo mismo que si calculamos el límite cuando n se aproxima infinito de igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x n y por qué n igual a infinito ah bueno porque si vemos aquí la anterior tenemos un número limitado de rectángulos al aproximar n igual a infinito estoy haciendo que se hagan rectángulos tan diminutos tan pequeños si que obviamente la diferencia que hay en estos espacios será mínima si entonces por eso es de que es el límite cuando n se aproxima infinito donde además delta de x sub n es igual a 1 sobre n dado que este es el origen de la noción de la integral más elemental no es difícil entender el signo ya que en el siglo 18 no se usaba el signo de sigma o la letra griega sigma para expresar sumas sino s de suma así que Leibniz transformó ese símbolo en el símbolo que todos conocemos ahora como el símbolo de la integral para indicar que es una suma integral el incremento delta x o equivalente diferencial x que se ocupaba se acabó escribiendo como dx y ese es el origen histórico entonces de esto que tenemos aquí s de f de x diferencial x pasó a ser símbolo de integral f de x por dx y bueno esto es algo de la historia o de lo que más o menos podemos introducir dentro de este primer tema vamos a dejarlo aquí y vamos a ver en un próximo video un poquito más acerca de esto entonces nos vemos hasta la próxima